hey qué tal soy kelvin drumming musicus man cómo están todos aquí le voy a traer un contenido muy interesante conocido por todos nosotros no conocido por por nosotros sino todo conocido a nivel mundial que es la marca de baterías que es parte de instrumento musical parte de instrumentos de percusión que es la batería tambores o como puedes llamarle y vamos a hablar de un dato importante que es llamadas drones y aquí voy a hablar lo que es más drones dice y es parte importante de todos a nivel mundial dice llamadas drones es un es una suicidaria de llamadas corporates sea la compañía que fundó en 1967 la empresa fabrica kits de batería acústica y electrónica así como instrumentos de percusión equipo de banda de música y hardware de batería la mayoría de los tambores de llamadas se fabrican en dos lugares diferentes de hace o sea que ese país fue donde se inició y se fundó la compañía de marca de batería yamaha que es en japón que es forma parte del continente asiático su fábrica en osaga produce sus tambores profesionales de alta gama así como toda su percusión de marcha allí también tiene un lugar de la investigación y el desarrollo de nuevos productos el marketing se gestiona desde la sede central de llamada corporation en jamás tú la fábrica en china produjo el hit maker de nivel básico y el steak custom bush de nivel intermedio su fábrica en indonesia produce el tour custom y la nueva serie de tambores rock tour la fábrica indonesia utiliza la misma maquinaria y técnica en los cascos de sus tambores todos los artesanos que trabajan allí están capacitados por artesanos japoneses del sitio de osaka la única diferencia entre estas dos plantas que es la planta de osaka utiliza las maderas más exclusivas arce abedul y roble en 1987 llamar adquirió la fábrica de premier percusión inglaterra en un intento de establecer el nombre de llamar en el mercado europeo más difícil llamada colocó maquinaria y capacitó a los artesanos de premier en el estilo de llamada de hacer tambores los re lo que resultó en que premier produjera una gran cantidad de tambores llamada hechos e inglaterra en 1992 llamada se retiró y vendió sus acciones a premier o sea que ahí al ser ya más adelante más años y décadas que cuando llamada ya tener ya su formalización su fórmula y hacer kits de hacer el tipo de madera sonidos que van evolucionando van creando nuevos modelos con tipo de casco materiales que puedan diferenciar y también predominar de cada quien que puede tocar el ritmo de lo que se coloca en ese entonces a lo que se refiere en los estilos musicales ok y aquí hablamos también aparte de esto también lo que la gran mayoría de estos no sé el porcentaje bien pero yo sé que de la gran de uno que de los bateristas que tocan rock y metal india jazz o fusion pero yo sé que de la gran mayoría sobrevaloría sobrevaloran y lleva más solo que tocan jazz y jazz fusion aquí vemos también de los endorsement de lo que son patrocinados también tienen muchos patrocinadores hay otros que son patrocinadores o sea endorsement que son fielmente que tienen años en la compañía llamada que son fielmente al que son entonces a esa marca de batería llamada y lleva una gran cantidad de números que se puede decir que son más excesivamente de los que van y vienen entonces yo creo que de ahí lleva más un gran porcentaje que es el batería los bateristas que tocan y ese género con la batería llamada y vemos la evolución que son la marca de batería que son de los modelos stage custom rock custom club custom kit jr y la última que son de gama altas que son la de oac finish ph x y también cuentan con otros modelos de batería y también lleva moduladores y también ha evolucionado con dar lo que es tipo electrónica baterías eléctricas también vemos como richard spavel el año lewis jimmy chamberlain y antonio sánchez el legendario los mejores el legendario también entre los mayores tomia wright y el más maestro legendario de work que son más reconocidos endorsement que son con más potencial en la batería que sabemos que hay uno que son de jazz fusion otro también toca el estilo de musical y hay otros que ya que son como antonio sánchez y de walker que son tocan jazz toco todo tipo de música y de fusion vemos como ellos son de los más potenciales que representan de la marca yamaha que a su estilo musical que se ve a un 100% maestro un 100% talentoso y vemos verla las técnicas que son admirados por muchos ya esa batería yamaha va a seguir más evolucionando a nivel de muchos años que tienen a lo largo a lo futuro yamaha cuenta con una gran especialidad de todo lo que se va en manos señores aquí es mi vídeo espero que les guste no olviden de compartir suscribirse y darle like para más información a esto ya ustedes saben señores lo vemos vamos